siempre quise todo, ahora quiero más, siempre lloro un poco, cuando tú te vas, no te amas loco y ahora míranos, gordó, cuidado que... ahora se dedico, cuidado que la portada, yo no lo había visto, pero es la misma, pero... ha abierto los ojos, cuidado, flow, este era Dalí, ¿no? el del ojo así, o Buñuel, vamos a ver y me suena a mí con los bigotines y todo, ya he puesto ahí las letras del tema, 5 años de la vida, hace poco lo hicimos en Twitch, lo tenéis por Twitch y si no lo tenéis ahora lo activo para que lo tengáis, estuvo bastante bien, sí, la verdad es que nunca estuve más rememorar un disco como ese, bueno, a mí me ha gustado bastante, y ahora ha sacado Estrecho Alvarado, que lo hemos buscado y no sabemos qué es, pero yo ahora que lo digo así en voz alta, me da como una parada de metro o algo, dije que no, ¿no? O Donel, Gregorio Marañón y Estrecho Alvarado, ¿no? Te lo juro, a que sí, sí, pero a mí me suena algo, bro, si a mí también el Alvarado... Alvarado me suena algo, bro, es que será algún lugar, yo creo que será algún lugar, algún lugar, o alguna... Y hay una barra en medio, me da bastantes vibras, no sé... De que un tema y otro, ¿no? Me da esas vibras, porque... Fue la del Cruzi, Turbo Epifanía, un poco, ¿no? Sí, ese formatín, eh... No sabemos si vuelve a las barras, no sabemos si de... Pero bueno, igual vuelve un poco a vida dolas, tal, porque... Yo ya entero, es que su Instagram ya no es música, bro, entre lo de Late Checkout, luego... Va muy luxury. El cine, que también le mola. Va muy luxury. Tiene que... No sé, no sé... O sea, no sé qué va a hacer con su carrera. O sea, no sé si ya la ha dado como... Igual este tema lo saca y ya no lo va a sacar, o igual esto es un avance de algo. Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Es que ahora ha repetido la foto, o...? No, es un montaje de los ojos, cien por cien. Le ha puesto los tarros ahí, ya, ¿no? Los tarros... Cuidado esto, eh. Me gusta. Opel. Podría olvidarme de los Grammys, de los trajes, de los sobres, de los Sony, de las fiestas en Miami. Podría olvidarme de billetes en primera, volver a ser el crema a cien personas en el party. Podría volver al punto cero, escuchar a mi casero, pelear por su dinero en la escalera. Es bueno, tío. Muy guapo. Haga lo que haga, es bueno, bro. Haga decir, pero prefiero no olvidarme, ¿no? O algo de eso. Claro, está diciendo todo lo que podría hacer. Claro, podría olvidarme de los Grammys, de las fiestas en Miami, de pelearme con el casero, de... Pero no entiendo, está... No, o sea, claro, está... De volver a ser el crema... Claro, pero está... Ah, claro. Son dos cosas distintas. Claro, de todo lo bueno y de todo lo malo. Claro. No, como podría olvidarme de los Grammys y volver a ser el crema, y pelear con el casero, y tal. ¿No? Claro, podría volver a... Claro, claro. Vale, vale. Bien. Me gusta, ¿eh? De hecho, has subido como una foto de un chat de WhatsApp de su madre, diciéndole... Ha llegado el sexto. Ha llegado, sí, te ha tenido dos Grammys más. Romeo Santos no tiene un Grammy. Ese debate no lo quiero abrir, pero... Me ha dado. Esto me recuerda a algo y me gusta. Moriré por mí, moriré por mí. Podría olvidarme de los Grammys, de los trajes, de los sobres, de los Sony, de las fiestas en Miami. Podría olvidarme de billetes en primera, volver a ser el crema a cien personas en el party. Duro. Podría volver al punto cero, escuchar a mi casero, pelear por su dinero en la escalera. Dentro de mi piso, treinta metros cuadrados, entre Estrecho y Alvarado. Escribiría otro poema y moriría. ¿Es un ópera de metro? No, pero como entre... Entre... Claro, claro, claro. Serán zonas de Madrid, ¿no? Mi piso entre Estrecho y Alvarado. Bien, güero. Estrecho sí que es una zona y Alvarado también puede ser. Es que Estrecho a mí me suena cerca de cuatro caminos y no es coña que hemos pasado por ahí el otro día. Claro, y Alvarado creo que también puede ser, ¿eh? O sea, estaba gordo. Si hemos pasado por delante de Casalpuche no lo sabíamos. Ya, me cago en la hostia. Cerca de Onassis y todo eso, bro. Claro. Y ya decía, bueno, yo creo que me sonaba de algo. Vamos a darle, vamos a darle. En mi piso, treinta metros cuadrados, entre Estrecho y Alvarado, escribiría otro poema y moriría. Y por mí, moriría y por mí, reviviría y la leyenda es por mí, moriría y por mí, reviviría y la leyenda es por mí, moriría y por mí. Y escribiría toda esta mierda. Creo en el destino, solo creo en el camino, pero sé que soy el hombre puta, soy el elegido. Los premios le han cambiado los asientos y vecinos, pero el muy hijo de puta siempre va con los que vino. Lo normal sería llamar a los que ganan de ver... Barras. Muy guapo. Barras. Muy guapo. Barras. Buena barra. En los premios le han cambiado los asientos y los vecinos. Esa barra es muy buena. Del palo. Del palo, vale. Ahora voy a unos premios y ya no me siento con... No, no, no. No sé, con quien sea, ¿sabes? Con cualquier artista de España. Me siento con Beyoncé. La primera fila, claro. Con Jay-Z. Pero va con los mismos... Duro. Con el Alix, con el... Muy bien ejecutada esa barra, gordo. Buah. Me gusta. Y la de... Es bueno este, hijo de puta. Lo de morirías por mí y reviviría la leyenda, eso... No la acabo de interpretar. Claro. En plan, aunque volviera a empezar de cero... No lo sé, no lo sé. Pero esa barra está muy, muy fina, oro. Muy fina, muy... Ejecución. Ejecución, bro. O sea... Ha sonado, chos, bro. Sí, sí, sí. Escribiría toda esta mierda. Creo en el destino. Solo creo en el camino. Pero sé que soy el hombre puta. Soy el elegido. En los premios le han cambiado los asientos y vecinos. Pero el muy hijo de puta siempre va con los que vino. Lo normal sería llamar a los que ganan de verdad. La compañía tiene ideas. El mercado pide más. Perciar un ataúd. Cenizas en el mar que corren mucho y olvidarme de los que vienen detrás. Morirían por mí. Muy duro. Morirían por mí. Morirían por mí. Morirían por mí. Morirían por mí. Es como que los que tienen a su lado como que... Aunque no fuera... ¿Tú crees? ¿Quién es? No lo sé. Dice como que la compañía le dice el mercado pide más. Claro, o sea, imagino. Sacase el madrileño es un éxito. Y a ver cómo va el jefe de Sony a decirle que... Que ahora vas a estar dos años sin decir muchas cosas. Pues el jefe de Sony se raya. No ha dicho mucho, no ha dicho mucho. Te saca la sobremesa que no... Está claro que no es tu proyecto más... No. Con más cariño encima. No lo ha sido. Y pues eso. De los que vienen detrás morirían por mí. 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 Podría olvidarme de los Grammys. De los trajes, de los sobres, de los Sony. De las fiestas en Miami. Podría olvidarme de billetes en primera. Volver a ser el crema. Cien personas en el party. Podría volver al punto cero. Escuchar a mi casero. Pelear por su dinero en la escalera. Dentro de mi piso. Treinta metros cuadrados. Entre estrecho y al varao. Escribiría otro poema. Y moriríais por mí. Moriríais por mí. Reviviría la leyenda. Por mí. No acabo de estar. Yo tampoco. No. Me da dudas. Igual. Yo creo que es como. No es a lo suyo. Yo creo que es al. Moriríais por mí, bro. Igualmente. En plan. Pero bueno. Da igual. O sea. Sí. Tampoco hay que darle. De las esas vueltas. Las barras guapas. Y sabe cuáles son. También. Lo que me iba a decir. O sea. Vuelve un poco a. No es el madrileño. No es el madrileño. Eso. Ahora sí que es el abrador. Ni por asomo. Vamos a acabar. Vamos a acabar. Y no sé qué va a decir tío. Se me ha olvidado macho. Ah. Todo bueno. No vale. Moriríais por mí. Reviviría la leyenda. Por mí. Moriríais por mí. Reviviría la leyenda. Por mí. Moriríais por mí. Reescribiría toda esta mierda. Ah. El beat muy guapo, eh. Muy guapo. Vale, gordo. Varias cosas. Me hace bastante gracia que mencione la palabra crema. Él. O sea, a ver rollo. Claro, como volver a ser el crema. Volver a ser el crema después de toda la turra que anda. Claro, que la gente se piensa que él no lee los comentarios o algo, pero él también lee que la gente le dice crema molaba más. Claro. Ya está, le hace gracia estar. Y luego lo que tú dices, bro. Un poco vuelta. Sí, no es el madrileño. No es el madrileño. Yo es que me gustaría que no fuera el madrileño. Madrileño estuvo guapo, fue un proyecto guapo. Ya fue. Pero tampoco vas a dar un giro 360 a tu carrera para... Para ser el madrileño. O sea, no en el carrasco, ¿no? No, pero me refiero que lo del madrileño está bien, pero si quiere tirar su carrera para ahí, ¿sabes? Como a mitad dejarlo, ¿sabes? Como sacar un disco solo y ya dejar de ser madrileño. O sea, que si quieres ser el madrileño de verdad, tiene que hacer más madrileñados. Más madrileñados, ¿sabes? Pero ese es el debate, ¿tú crees que quieres ser ese tipo de artista? Ya, eso ya verá él lo que hace. Yo creo que él en el fondo es rapero, bro. Ya, yo creo que esto a él le mola hacerlo, ¿sabes? Sí, que también te digo, o sea, el madrileño también me gusta, se ve también su rapero y me escucho muriendo de envidia y a gustísimo y no hay nada más rapero, ¿sabes? Pero se entiende lo que queremos decir, que igual tira otro tipo de temas. No sabemos, igual saca... A ver. Igual no saca nada, igual. No, pero me extrañaría que saque un tema y ya está. Ya, sí, de luego. Algo está tramando. No la apunta así ni hilo. Algo está tramando porque ya le conocemos de sobra aquí todo el mundo y sabemos que siempre trama algo, así que... En el Big Sound me dijo, tal, yo le dije, ya haremos algo, tal, y me dijo, claro, tal, no sé qué. Tú escríbeme cuando eso. Escribir, para hacer algo, ¿no? Pero bueno, que si saca algún disco, yo creo que es nuestro vídeo más visto del canal. Una comida 2.0. Una comida 2.0, pucho, yo creo que podría estar divertida. Y nada, Peñita, nos vamos viendo. Buen tema, buen tema. A ver qué nos depara próximamente. Nos vemos, chavales. Chao. Chao. Chao.